A ver, te digo, por qué sesión que ya he empezado, venga, que tú me digas. Empiezame por los simbolitos. Venga, simbolitos. Que no más sencillito. Venga, tengo. Como te digo, ya he estado. Y es que se me ha ido. Una H invertida, una H... Una cicatriz. Una cicatriz negra, Illo. Es una cicatriz negra. Si no, será el Harry Potter, ¿no? Bueno, el hashtag, el hashtag. Un hashtag. Sí, vale. Vale. La H, la veo, que tiene como un sombrerito arriba. ¿Qué está hablando? El signo del euro parecido a invertido con dos puntitos arriba. Sí, y después está lo de la H, que tiene como una corona arriba. Sí, una H, una N invertida, pero vamos, tú lo veas. No sé, tú me has dicho H. Esto es mortal, tío. El 6. El 6. Vale, venga, venga. Siguiente, venga. ¿Los cables? Vale. Mientras que no sean 4 cables, que es lo más largo. Vale, pues son 4 cables. Broma, broma, broma. Son 6 cables, 6. A ver, si no hay más de 1 amarillo. Hay 2 amarillos. ¿O del guay, entonces? O del guay, o del guay. Si no hay rojo. Hay 2 rojos. Entonces hay cortado el cuarto. Mal. Vale, vale, hay cortado el quinto. Espérate. Ya, ya, ya. Corre, corre, corre. Quedan 2 minutos 30. Espérate. El botón. El botón. El botón blanco pone hold. Hold. Presiona, ¿no? Si, pero es que presione. No, no, no. O sea, hold es que presiona. Realese, nada. Un botón blanco y pone hold, ¿no? Si. Y es que por aquí, si el botón es rojo y pone hold. Pues nada. Ya estamos con el hold y lo que no es hold. A ver si... Corre. No me jodas, tío. Venga ya, 53 segundos. Mantén pulso al botón y... Mantén pulso al botón y sale un rojo. Si. Eh... Cuando... Tenga... O sea, cuando... Cuando quede uno o cuando aparezca un uno? Cuando aparezca un uno? Si, o sea... Cuando aparezca un uno o que quede un segundo uno? Quedan 15 segundos. O sea, pues cuando sea el... Que pone release when the countdown time... Es el final countdown. Si. 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 Vamos a ver. Empezar por los simbolo si quieres. Si, mejor porque... Venga simbolo. Esta el cerdito. La cola de cerdito. Vale? Una especie de H con un rabito. Eh... Que tiene como una ahí en medio? No, una H con un rabo, una coma, ah, vale, bien, la C, la C, esta el cerdito, la H, la anterior opción, vale, muy bien, vamos con el botón, venga, venga, el botón es azul y pone aborto, abortito, de calama, de calama, ah, pues mira, si el botón es azul y pone abortar, hold the button, o sea, presiona el botón, presiono, y vete a la referencia, no, esto me tengo que ir yo, presionalo, pero manténlo pulsado, vale, hago un rojo, rojo, pues lo mismo quedante entonces, vale, muy bien, ahora nos vamos ahí, vete a la pagina que sale, me sale una, que le he dado sin querer dos veces y me ha funcionado, lo he hecho bien sin querer vaya, vale, en que pone, stage 2, pon un 4, presiona el botón en la misma posición que en el stage 1, no me jodas, espérate, creo que le he dado el último, vale, venga, vale, está bien, tu acuérdate, stage 3, sale un 1, presiona el botón con el mismo label, hostia puta, con el mismo label, que con el mismo número, si, presiona el stage 2, te acuerdas del número, no, puedo darle al 5, es que en 5 aparece, pues por eso, es que estaba aquí, pero creo que no, creo que era un 4, vale, era el 4, lo he hecho bien, stage 4, stage, es un 4 ahora, presiona el botón en la misma posición que en el stage 2, joder, tío, creo que era el último, si, el último, vale, falta 1, venga, stage 5, sale un 2, presiona el mismo label que tu presionaste en el stage 2, o sea, el mismo número del stage 2, le di al último y creo que me pedía lo mismo que en el tercero, el anterior era el 2, pero es que los números creo que era el 4, creo que era el 4, creo que era el 4, toma, bueno chavales, pues vamos a dejar por aquí el vídeo, por fin, Rowena nos ha ayudado y hemos conseguido 2 de 2, increíble, esto es un récord para él, compartidlo con vuestros amigos para que todos nos vean como Rowena de esa ciudad bomba, ¿algo más que decir Rowena? nada, o sea, que me siento muy orgulloso, bueno chavales, os lo he dicho, suscribíos si no lo estáis, nos vemos en el siguiente vídeo de esa ciudad bomba, hasta luego chavales